Canción dedicada a una de las fiestas más tradicionales de nuestro país, Pelea de Gallos con... ¡Hagan su juego, señores! Argelia, Colín. Estamos en Aguascalientes. Silencio, señores, y entrenle a la partida. Zacatecas contra vorelos, amarran a corredores, cien al giro parejo. Silencio, señores, cierren las puertas a la feria. De San Marcos, del Merito Aguascaliente, va llegando a los valientes con su gallo copetón. Y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe lunes voló. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del ritón. Retosándonos del gusto, no se sienten ni las horas, con tequila y cantadoras. Que es un puro corazón. Ay, fiesta bonita, que hasta el alma grita, con todas sus fuerzas. Viva Aguascalientes, viva. Viva. Que su paria es un pimo. Ya la chica se hizo grande, y a ver quién quiere tronchao. Fuera gallos y postores, hay pelea. Silencio, señores, cierren las puertas. Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas entrellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarro. Con las plumas relucientes y aventando picotazos, quieren hacerse pedazos, muestran ganas de pelear. En el choque cae el giro sobre el suelo ensangrentado, ha ganado el colorado, que se pone y ha cantado. Hay fiesta bonita, que hace el alma grita, con todas sus fuerzas. Viva. Viva las calientes. Viva. Que su feria es un primo. Y este año no fuiste A la feria de Aguascalientes Si no es por una cosa Es por otra Pero vamos a prometerlo para el año que entra Si, que es bárbara Que sea nuestro regalo de día a las madres ¿Ya se acabó? No se terminó No, sigue hasta el 15 de mayo Yo ya pregunté Un día de estos me doy una escapada Hasta el 15 de mayo Continúa la feria de Aguascalientes Claro que cada día va languideciendo más Porque Pues Hay nadie gana Las oportunidades son muy bajas Todo el mundo pierde Y ya sabes que vas a perder Pero te interesa el reto Bueno Con tanta inseguridad También La gente ya no Agarra su lana y se va a jugársela Y los Casinos que hay ahora en todas las ciudades Pues ya no Antes era el único sitio en donde se podría jugar Ahora a la vuelta de tu casa hay un casino Sí Sí O te vas a Las Vegas Pues sí Porque ya ahora esos viajes fuera del país Como son líneas extranjeras te sale más barato No No además allá hotel Comidas Ah sí Espectáculo Todo es baratísimo Porque es lo que no han puesto a funcionar en Aguascalientes El chiste es atraer a la gente Y que se gaste su lana en los casinos ¿No? Claro que sí Pues sí Así le hacen en Las Vegas No pues hasta el día 15 Ah mira De este mes termina la feria de Aguascalientes Y en otras partes como en Las Vegas hay jugadas para toda la gente Desde el que apuesta fuerte hasta el que apuesta poquitito Pero pues de todas maneras la casa gana Gracias